Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver un apartado nuevo de nuestro método completo para clarinete de closet. Este es un apartado que va después de nuestras escalas que están escritas ahí. Y este apartado es de 45 ejercicios nuevos en el que implementa todo lo que ya hemos visto anteriormente. Si no me recordamos, hemos visto intervalos, hemos visto mecanismos y estos tipos de ejercicios nos combina todo. Y bueno, también hemos visto lo que son acentos, hemos visto articulación, hemos visto ligaduras. Y bueno, pues estos ejercicios son muy completos porque vienen de todo, un poco. Y bueno, vamos a ver el ejercicio número 2. Este combina lo que son intervalos y combina mecanismos y acentos. Y bueno, pues comenzamos con nuestra explicación de nuestro ejercicio. Y bueno, para ver este ejercicio requerimos tres pasos que van a ser esenciales para tener así mejores resultados para nuestro ejercicio. Y va a ser leer, el segundo digitalizar y el tercero va a ser tocar. Y bueno, pues vamos a usar un metrónomo para empezar a leer. Y bueno, ya tenemos nuestro primer sistema. Y vamos a utilizar y vamos a utilizar y después tocar. Y vamos otra vez. Y ya lo tenemos y pues tocamos. Bueno, ya vimos nosotros como leer. Digitalizar y tocar un sistema de este ejercicio. Y bueno, pues los invito a que sigamos haciendo esto con cada sistema. Y pues eso sería todo por el video de hoy.